Música para ese famoso Gama Junior, todo una vida en la música, Xochisexá, presente hoy, a buenos abrazos, dice, para la sombra libre, gracias, para la sombra de estéreo, y los buenos amigos de Sonido Miami, gracias, por compartir esta música, por compartir este momento, sí, señor, como mi gente bonita desde San Gregorio, sí, esta noche, ¡báñenle bonitos! ¡Eso nos dice con el sabor de la gaita! ¡Miren qué bonito! ¡Eso es para Pille y Nora! ¡Muy gracias, hoy os acompaña! Para mi chanita sabrosa, y su tremendo cajuelo, ¡como! ¡Andale! ¡Vámonos con la gaita! ¡Esa noche desde San Andrés, para Xochimico, Barrio de la Soledad, ¡muy presente! ¡Eso es para el famoso compadre Jergas, desde el famoso Chuletas! ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Buenos chicos! ¡Esa noche! ¡Eso es para mi caballito Chardín, elegante! ¡Oye! ¡Buenos chicos! ¡Con mi gente pilatesa en el más adicto y aferrado! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Sigue con la gaita! Esta noche para mi canalito Gio Y toda la gente del proyecto Que baile, que baile, que baile mi gente Un añito más y se lo Gosta Ese poposo borracho de Santa Cruz Esta noche con Vilatelvia Como Y sigue la música Desde el barrio de la soledad Esto nos dice para El alemán o pocas El pequeño César Zó Bandera desmadrosa de la salsa Sala San Juanico, sí señor Eso dice con el padrote Desde San Juanico Toda la banda de Svanosa Ese mamaso Chuy Toda la banda sanjuanera Esta noche nos acompaña Desde San Gregorio Dice Toda la bandita de San Caribe La banda sanjuanera Esa famosísima banda sanjuanera Toda la gente de San Caribe Es la famosa Esa hora Esa hora donde hinta el ritmo Come on Este es el sabor a barrio Con la familia Ferralmes Disco Popes de la Andrea para ti Goza que goza Próximo, próximo sábado nos vemos allá Colonia, Rosario, Trale Con el famoso Chiquimix Toda la banda de la Rosario Es ahora donde le echamos amor a la Gaita Próximo 13 de abril Nos vemos allá con la gente de San Pedro Martí ¡Vamos! Hoy que con Sao Yo soy San Gregorio En el proyecto que baile mi gente ¡Sí se goza! Toma las caribeñas Esta noche nos acompaña así Con el rito y Sao Adonis, agonis ¡Suscríbete al canal!